Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, nadando el sombrero Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, cuquín contestaba Cucú, cucú, pasó una sirena Cucú, cucú, con cola y melena Cucú, cucú, con cola y melena Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, bailando el panero Cucú, cucú, bailando el panero Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, 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 cuquín contestaba Cucú, cucú, por fin se encontraron Cucú, cucú, y juntos nadaron Cucú, cucú, por fin se encontraron Cucú, cucú, y juntos nadaron ¡Sí! ¡Disfruta de tus videos favoritos de Cleo y Cucú en televisión Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku ¡Descárgala ya! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? 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 ¿Ah? ¡Ah! Caca, 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 no aguantes la caca Los niños mayores siempre usan la caza Siéntate, aprieta bien, nunca olvides el papel Usa el agua y el jabón, límpiate con decisión Caca, 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 no aguantes la caca Las niñas mayores siempre usan la taza Siéntate, aprieta bien, nunca olvides el papel Usa el agua y el jabón, límpiate con decisión Pipi, 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 no aguantes el pipi Los niños mayores hacen pipi así Siéntate, relájate, quiera el agua al final Lávate, enjuávate, hacer pipi es natural Pipi, 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 no aguantes el pipi Las niñas mayores hacen pipi así Siéntate, relájate, quiera el agua al final Lávate, enjuávate, hacer pipi es natural Y vamos a jugar Mueve, mueve a bailar, limbo, limbo sin parar Pasa sin tocar el brazo, pasa, pasa por debajo Mueve, mueve a bailar, limbo, limbo sin parar Pasa sin tocar el brazo, pasa sin tocar el brazo Pasa, pasa por debajo Mueve, mueve a bailar, limbo, limbo, limbo sin parar Mueve, mueve a bailar, pasa sin parar Pasa sin tocar el brazo, pasa, pasa por debajo Baja, baja hasta el suelo, la cabeza mira al cielo Con la espalda hacia el suelo, con la espalda hacia atrás Dale al limbo a jugar Mueve, mueve a bailar, limbo, limbo sin parar Pasa sin tocar el brazo, pasa, pasa por debajo Baja, baja hasta el suelo, la cabeza mira al cielo Con la espalda hacia atrás, salta, salta hasta llegar Pasa al limbo a ganar ¡Pasa al limbo a ganar!